La persona más importante allí, sin mí, eso no se sostendría, claro. ¡Chaguacera! ¡Chaguacera! Vaya, doña Leonarda, buenos días. Qué grata es su visita, hace que no la veía. No me decoba, chaguacera, no me decoba que nos conocemos. Les está contando a todas estas personas lo de siempre. ¿A que sí? ¿Dónde serás de importancia? ¡Vaya ínfulas! Pero es el portero, Rufino, el portero. ¿Qué le tengo dicho, eh? La persona más importante allí es don Antonio Gaudí. Sí, pero usted precisamente iba a decir eso que la persona más importante es don Antonio... ¡Ah, mira! Precisamente estábamos hablando de usted. Muy buenas. ¡Buenos días a tanto! ¿Y de qué hablaban? Nada, le iba a contar unos pequeños detalles del edificio. Bueno, pues don Mariano Andrés y su socio me encargaron la construcción de este nuevo edificio, aquí, en el mismo centro de León, para la tienda de telas, la casa de banca y viviendas. Y, en fin, hemos terminado de construir el año pasado, en 1893. Que no vean la paliza que me pegaron con el de sus compilés, que ha quedado todo hecho un verdadero asco. Como ven, ha sido muy rápido. Se ha hecho en tan solo diez meses. Eso es porque don Antonio tiene mucha amistad con los propietarios, pero no con el obispo. Rufín, no sea usted botilla. Bueno, una de mis trases, que siempre repito, y que Rufín nos ha aprendido muy bien de memoria, es que el requisito más importante para que el objeto sea considerado bello, es que cumpla con el propósito para el que fue concebido. Y ahora, queremos invitarles, primero, a que vayan a León, a la Casa Botines, a conocerla, y a conocernos un poco más a nosotros, y a una degustación de productos de nuestra tierra. Ay, que vienes un olor pobre. Para ello, Chavaceda, para ellos. Así es, sí. Y bueno, y si necesitan cualquier cosa, ya saben, Rufín o Chavaceda, el administrador de la finca, ¿eh? ¡Portero! Bueno, pues nada, adelante. Adiós. Adiós. Bueno, pues efectivamente, la Casa Botines tiene que ser uno de los sitios emblemáticos a los que ir, visitar, descubrir, y luego, evidentemente, contar. Vamos a disfrutar de la gastronomía de León, pero antes, es el momento de las preguntas. ¿Alguna cuestión? Gracias.